En dependencia del club de yates y guerillas, se están preparando las balsas con fuegos artificiales que serán utilizadas como los tres puntos de lanzamiento marítimo con que la comuna de Concon recibirá el año 2019. Entre las novedades del espectáculo pirotécnico está la nueva ubicación de una de las balsas, ya que no se localizó frente a Playa La Boca. Está más o menos entre los 1.300 y los 1.250 metros de la desembocadura del río Concagua, que era nuestra principal preocupación, y está más o menos a la altura entre la bajada de Pedro Valdivia y el Radinson, es decir, esa va a ser la ubicación. Una vez que ya tengamos la boya específicamente instalada en ese lugar, vamos a saber si del sector de La Boca aún se podrá ver o no los fuegos artificiales. Pero por ahora, esa balsa está considerada correrse de acuerdo a las coordenadas que ya han sido entregadas por la Armada a esa altura, entre los 1.300 y los 1.250 metros de, digamos, a la distancia del humedal. Este y otros temas relacionados con la celebración de Año Nuevo en la comuna fueron parte de la reunión realizada este miércoles para coordinar diferentes medidas que se adoptarán, siendo una de las preocupaciones el aviso de marejadas, por lo que significa el funcionamiento de las balsas de lanzamiento. Nos tiene preocupado el tema del oleaje, es decir, las marejadas. En eso hay que ser muy precavidos y es por eso que normalmente nosotros las ingresamos prácticamente el mismo día, para evitar que la balsa esté mucho tiempo cuando hay marejadas. En ese aspecto estamos en pleno desarrollo, se está trabajando rápidamente, las balsas nuestras están instaladas actualmente en el Club de Yates, ahí se están instalando las bombas y todo el sistema que después significa bajarlas al mar y poder trasladarlas con el fondeo necesario. Otro de los temas tratados tiene que ver con el orden del tráfico el día 31 de diciembre, considerando que se están realizando trabajos de mejoramiento en la Rotonda Concon. No van a haber cambios significativos, especialmente en el borde costero, solo va a quedar de acuerdo a lo que Carabineros vean en el flujo, que esté en el momento donde se puedan hacer esas modificaciones, pero en general la vía del borde costero se va a mantener como ha sido todos los años. Algunas variaciones que van a tener que hoy día, por ejemplo, no se puede bajar hacia la Rotonda por Maroto, eso va a estar abierto como era antes, es decir, hoy día no se está haciendo producto de los trabajos que está haciendo en la Rotonda el MOP, sin embargo en este caso la sugerencia ha sido que va a volver a la normalidad aquellos que bajen por Maroto, a la Rotonda, que puedan ir a Quintero o a Quillota, por decirlo así, van a poder bajar. No vamos a hacer ningún corte que vaya en contra de la comunidad, por lo tanto queremos darle la mayor tranquilidad a los residentes, que van a contar con las calles habilitadas, solamente, como dijo el alcalde, vamos a ver en el lugar de las operaciones cómo vamos a operar durante, si hay mucha congestión, si hay mucho vehículo, ya hay un plan de acuerdo para que la gente pueda salir y ingresar normalmente a Concon. Con respecto a la seguridad pública, junto a Carabineros y la PDI, se han coordinado distintas medidas tanto en el sector costero como en las diferentes poblaciones. De hecho, desde la Policía Uniformada se informó que se aumentará la dotación de efectivos para este fin de año.